Una programación renovada por el Espíritu Santo, una programación donde tú y yo gozamos, donde tú y yo disfrutamos la alegría del Señor que nos da, que nos permite estar cerca de Él. Por eso mis hermanos, hoy en esta hermosa noche, bienvenidos, mándame sus saludos, mándame sus comentarios, mándame si usted quiere ser parte de esta programación en esta noche, quiere compartir su testimonio, quiere compartir algún comentario, quiere, no sé, lo que nazca en su corazón, pues véngase, véngase, véngase aquí conmigo. Véngase aquí conmigo, aquí vamos a hacer algo diferente hoy en esta hermosa noche para poder gozarnos de la presencia del Señor que cada día, cada momento el Señor nos brinde para poder ser felices. Por eso hoy en esta hermosa noche yo quiero dar la bienvenida a cada uno de mis hermanos que ya se hicieron presente conmigo, al hermano José Ramos Jr. y al hermano Peter Vázquez, Diego Celedón. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a esta programación, una programación más, una programación más del mes de marzo. Creo que esta es la primera porque el martes pasado nos tuvimos, una disculpa por ahí, tuvimos algunos, este, unas ocupaciones personales por ahí y pues ya no nos dio tiempo para estar con ustedes. Pero aquí, aquí estamos de nuevamente para poder compartir una porción de la palabra de Dios donde el Señor nos anima con esa palabra, nos anima para poder seguir caminando, para poder seguir tomándonos de la mano de Él. Y por eso hoy en esta hermosa noche yo estoy totalmente muy agradecido con el Señor y muy agradecido con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que hacen la programación, ustedes son los que hacen esta programación. Y todo eso gracias a Dios, gracias a Papá Dios y pues sobre todo gracias al apoyo de, ¿qué más podemos decir? De Facebook, que esta aplicación este que nos ha permitido estar con ustedes hace, hace cuánto estamos ya transmitiendo, retransmitiendo algunos videos con ustedes por medio de esta página, por medio de este canal, una misión nueva en el Espíritu Santo y ya tenemos algún tiempecito, como un año, cerca por ahí, dos años por ahí. Y pues gracias al Señor hemos estado mejorando, hemos estado creciendo en esta área y pues queremos seguir creciendo igual, queremos seguir dando lo mejor para Cristo y pues sobre todo para usted, para que usted también disfruta el gozo, disfruta la alegría que el Señor nos da cada uno de nosotros. Por eso yo te invito, te invito amigo, hermano y todos los que me están viendo y todos los que me van a estar viendo, de verdad te invito a ser feliz, te invito a ser feliz. ¿Por qué? Porque tenemos a un Cristo de poder, a un Cristo que solamente Él nos da esa alegría que tú y yo andábamos buscando, andamos buscando. Y por eso hoy en el nombre de Jesús te invito a que estés siempre feliz con Jesús. Por eso antes, sin antes, vamos a continuar con nuestra programación del día de hoy. Hoy quiero, vamos a escuchar una alabanza, a ver, vamos a escuchar una alabanza con los hermanos, con el grupo Orígenes. Estos hermanos, este hermano ya ha llegado con nosotros en la asamblea, pues si usted quiere visitarnos también en nuestra asamblea, pues ahí vamos a estar. Igual este canto es del grupo Orígenes. Vamos a escuchar un mix de la mano, de la mano mix. Vamos a escuchar esta alabanza y pues, como siempre, antes de escuchar la alabanza, te invito a que le des like a la página. Dale manita para arriba y comenta y compártalo en tus redes sociales. Porque yo sé que lo que yo hago aquí, lo que ustedes hacen, no es para el humano, no es para el ser humano, sino lo está haciendo para la evangelización. Lo está haciendo porque usted ama a Cristo. Usted está haciendo, usted comparte el video, usted comenta el video, usted le da like a la página. ¿Por qué? Porque usted demuestra que tiene hambre al Señor, usted demuestra que tiene sed al Señor, usted demuestra que ama a los prójimos. ¿Cómo es eso hermano? Pues usted compartiendo esta página, dándole like a esta página, comentando esta página, usted está evangelizando a otros hermanos. Y ahí está demostrando el amor de Dios. Usted está demostrando que sí ama al prójimo. Por eso yo te invito, no te vayas de este video sin antes dar un like. No te vayas de este video sin antes comentarlo. No te vayas de este video sin antes de compartirlo. Escuchemos esta alabanza, esta alabanza donde tú y yo nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Bienvenidos y bienvenida, esta es tu programación. Vive feliz con Jesús. Toda la juventud está gozando, alto mando es el Señor. No te vayas de este video sin antes de compartirlo. amor. No te vayas de este video sin antes. No te vayas de este video sin antes de compartirlo. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dame una fiel sonrisa. Da tu hermano, a tu hermano, da la mano. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será La verdad de Cristo predicamos Para que nos vamos a testificar Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderosos es nuestro Dios Poderosos es nuestro Dios La mirada de fe, la mirada de fe, es la que puede salvar al pecado La mirada de fe, la mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Eres el alfarero, que con tus manos, me ha transformado Eres el alfarero, que con tus manos, me ha transformado Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Grande es el amor de Dios, hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así, porque un día encontró a Jesús el salvador Dame la mano, querido hermano Dame la mano, querido hermano, mi hermano será Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será Toda la juventud está gozando Alto mando es el Señor, está tocando Esta fiesta de Cristo, todos tenemos un rinco Esta fiesta de Cristo, todos tenemos un rinco El Espíritu Santo está presente Bienvenidos una vez más, hoy es hermosa noche Bienvenidos y bienvenidas hoy una vez más Estamos aquí ya listos, 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 listos Y listos más que preparados y listos Pues hoy en este hermoso momento Ya gracias, gracias, gracias por estar aquí Bueno, usted sabe que no tengo técnico Si usted quiere ser técnico, si usted quiere aprender esto Pues debería venir a ayudarme Para que usted controle y yo al siguiente Bueno, pero hablando de eso Pues si usted quiere servir al Señor Usted quiere, usted tiene ese don, ese carisma Tal vez quiere servir al Señor de una manera Empezando por ejemplo Mira hermanos santos, yo quiero servir al Señor Pero no sé hacer más que Quiero hacer limpieza, quiero barrer Quiero mantener limpio el lugar donde se congregan O si no, dices tú Mira hermanos santos, yo quiero Yo quiero servir al Señor Con este talento que tengo Por ejemplo, yo ejecuto un instrumento Yo ejecuto la guitarra ¿Dónde está la guitarra? Ahí está mi guitarra Yo ejecuto el piano O el bajo Bueno, usted me dice eso Y... O también sé tocar la batería Sé cómo... Que la batería funciona Y si usted dice No también sé cómo cantar ¿Cómo no quiere cantar? Oh pues... Entonces esta es la oportunidad para ti Pues acércase con el ministerio Una misión nueva en el Espíritu Santo O la comunidad Una misión nueva en el Espíritu Santo De la renovación carismática católica De la parroquia Inmaculada Concepción Así es que mis hermanos y mis hermanas No hay pretexto para decir Es que no puedo Es que... Tengo que ir a... Hacer este... Los miércoles y los sábados Es que no puedo Hermano, ya es tiempo ahora sí De decirle al Señor Yo quiero servirte Señor Yo quiero... Servirte Yo quiero ser un servidor fiel tuyo Entonces pues véngase Le hago la invitación A que se acerque con nosotros Acércase con nosotros Venga en nuestras asambleas Tenemos nuestra asamblea de oración Los miércoles Tenemos nuestra asamblea de oración Los días... Sábados también Así es que... No hay pretexto mis hermanos Para no venir Si usted no puede venir el miércoles Véngase el sábado Si usted no puede venir el sábado Véngase los miércoles Pero usted asista Dice la palabra del Señor Para que... Para que el amor de él La alegría Pueda... Pueda realmente... Dar fruto No sólo en mí Sino puede dar fruto Por ejemplo Amar al... A los seres Que tenemos a nuestros lados A los seres Que nos rodean ¿Verdad? Entonces... Eso es... Para poder mantener Esa felicidad Para poder mantener Esa alegría Tenemos que... Dar... Pues... Igual... El alimento Que necesita Los ingredientes Que necesita Para que esta felicidad Se mantiene firme Entonces... ¿Qué necesitamos? Necesitamos congregarnos Necesitamos ir a misa Necesitamos ir a... A... A leer la palabra del Señor Necesitamos orar Necesitamos... O sea... Hermanos No solamente es cuestión De que yo quiero ser feliz Pero no hay actitud Yo... Hermano Yo quiero... De verdad que yo estoy Luchando a buscar La felicidad Yo estoy buscando La felicidad Y no la encuentro Si lo estás buscando En un lugar equivocado Pues... Obvio mi hermano Mi hermana Es... Obvio que no lo vas a encontrar ¿Por qué? Porque... Lo estás buscando En otros lugares que... Donde no debes Donde no debes Buscarlo Por eso Yo te invito Que... Que tú... Que tú... Y yo... Estemos siempre Estemos siempre En acción Por eso vamos a saludar A los hermanos Hoy en esta hermosa noche Voy a saludar A mis hermanos Del alma Mi hermano de corazón Mis hermanos Amigos Vecinos Y parientes Vamos a saludar Vamos a saludar Ahora A nuestro hermano Jeremías Montano Que... Que estuvo Viendo con nosotros Voy a saludar A Cris Pastor López A Sojón Manuel Y a Sheila Álvarez Bienvenidos hermanos Antes de irse De este video Antes de que me dejan Solo Dele like Dale un like Y dale Un compartir En tu muro No te vayas Sin compartirlo Te lo suplicamos Por favor Ok Vamos a ver Que tenemos más Por acá Dice el hermano Cris Pastor López Dice el Amén hermano Santos González García Pues Hermanos Y amigos En Cristo Jesús De verdad que Es una gran bendición De poder estar Aquí con ustedes De poder compartir De poder Compartir Esta alegría Que el Señor Realmente Nos da A nosotros Esta alegría Que el Señor Nos brinda Para poder Ser felices Este gozo Que el Señor Nos da Para poder Compartir Con ustedes De verdad que Es un Es un privilegio Para mi Poder Hacer este trabajo Ya que No es por nada Pero Andamos trabajando Ya en la obra Del Señor Ya con Más de A ver Estamos hablando Diez años Diez años Ya consecutivo Así Gracias al Señor Hasta aquí Nos tiene Y pues Hemos estado Luchando Hemos estado Trabajando En varias En varios Trabajos Que el Señor Nos ha dado Y pues De verdad que Yo estoy muy contento Muy alegre Muy feliz De poder De poder Estar aquí De poder Llegar De una manera Así como esta De poder Llegar En el En tu teléfono En tu celular Más ahora Todos andamos Con un teléfono Todos andamos Con un celular En una casa No hace falta Celulares Y pues Quizás yo no puedo Ir a llegar A visitarlos Yo no puedo Ir a llegar A saludarlos En persona Pero Por medio De este medio Estoy Compartiendo Estoy Animando Estoy Dando Ese Esa alegría Que yo tengo Para que ustedes También sientan Una alegría Una alegría Inmensa Como el Señor Nos da Para que Seguir gozando Y pues Como decía No es por nada A veces Hemos Bueno He apartado Este tiempo Para el Señor Para ahora Así que Para saludarte Para Animarte Todos los martes Y pues Hemos estado Haciendo la lucha Porque si Realmente Tenemos Mucho trabajo Mucho trabajo Que hacer Tenemos Hacemos 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 El trabajo De la grabación En los días Miércoles Tenemos Los días Sábado Y los domingos Y estamos Ahí con el coro Y tenemos Mucho trabajo De verdad que hermano Trabajo hay El que A ver si Que el que diga No, no tengo trabajo No, yo si tengo Mucho trabajo Mis hermanos Y pues Gracias al Señor Que me ha llamado De una manera Como esta Me ha llamado A evangelizar Pues sobre todo Mi ser Lo estoy dedicando Al Señor Quizá con Dificultades Quizá este Con muchos errores Con defectos Con Quizá para Para otras personas No les agrada Lo que hago O quizá para otras personas Si les agrada Pero Siempre lo he tenido Esto yo en la mente De que yo no estoy Agradando A nadie Yo no estoy Agradando A nadie A nadie Yo no estoy Agradando A nadie ¿Sabe? Lo que yo tengo Siempre en mi mente Es que yo Mi objetivo Es agradar Al Señor Mi objetivo Es Agradar Al Padre Poderoso Al único Ser Que entregó Su vida Por mi En la cruz Al único Ser Que me ha dado Esa oportunidad De poder Vivir De poder Respirar De poder Estar cerca De él A él A él es el Único Que yo Debo rendir Debo rendir Yo Debo rendir Cuentas Por eso Yo no Estoy aquí A este Medio Para que Ustedes Me O para Agradarles A ustedes Para que Yo caigo Bien Para que El hermano Santos Si bravo El hermano Santos No No Yo Siempre Les he Dicho Desde que Empecé El programa Desde que Empecé Hace Que Dos Meses Yo siempre Les he Dicho Que yo No estoy Aquí Para agradar A nadie Yo no estoy Aquí Para que Ustedes Me Aplaudan Yo no Estoy Aquí Para que Ustedes Para que Caigo Bien Para que Ahora Si Para que Me Yo lo Acepto Me Vendría Bien Que Me Diga Felicidades Hermano Ánimo Pero También Si Alguien Dice Tú No Eres Bueno Para Para Ese Programa Tú No Eres Bueno Tú Algo Bla 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 Bienvenido A mi No me Afecta Para nada Porque Yo no Estoy Trabajando Para Alguien Estoy Trabajando Para el Mero Mero Que Es Jesús Jesús El único Poderoso Por eso Hoy Vamos A Continuar Hoy En Esta Noche Saludamos Al Hermano Enrique Zárate Saludos Hermano Ánimo En la Obra Del Señor El Hermano Enrique Zárate González Gracias Hermano Enrique También Te quiero Animar A ti Muchas Bendiciones Y Ánimo En la Obra Del Señor No Te Desanimes Levántate Dile Al Señor Entrégale Esas Fuerzas Entrégale Esos Brazos Entrégale Esas Manos Esos Dedos Ese Pensamiento Ese Corazón En Especial Para que El Señor Se Glorifica En Tu Vida Y En La Vida De Tu Familia Bueno Sin Sin Antes Hermanos Voy A Ir Con La Palabra Del Señor Vamos A Escuchar Una Vez Más Una Alabanza Una Alabanza Con Nuestra Hermana Solista María Leticia Señor Ayúdame Vamos a Escuchar Esta Alabanza Vas a Escuchar Esta Alabanza Con María Leticia Para Que Seguimos Con Nuestra Programación Del Día De Hoy Martes Martes 12 De Febrero No Marzo Bueno Estamos Ya Listos Y Preparados Hoy Con El Cántico Pues Hermanos Y Hermanas Bienvenidos Una Vez Más Compartan Nuestra Programación Comparta La Página Comparta El Canal Si Tú Me Estás Viendo En Youtube Compártalo Por Favor Compártalo Dale Manita Para Arriba Y Activa La Campanita De Notificación Para Que Cada Vez Cuando Nosotros Hacemos Una Transmisión Tú Recibas La Notificación Que Ya Estamos En Vivo Tú Recibas Ese Esa Nota Que Diga Que Te En Tu Teléfono Y Te Dice Una Misión Nueva En El Espíritu Santo Está Transmitiendo En Vivo Si En Vivo Bueno No se Te Olvida Darle Like Así Es Que Bienvenidos Y Bienvenidas Vamos A Escuchar Esta Alabanza Con La Hermana Solista María Leticia María Leticia Nos Canta Hoy En Esta Noche Señor Acuérdate Señor Acuérdate Acuérdate Cuando estés en tu reino Señor Acuérdate Este pecado Señor Acuérdate Cuando estés en tu reino Señor Acuérdate De este pecado Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le Dicó Mi Cristo Al Que Se Un Mío Hoy en el Paraíso Tú estarás Conmigo Le Dicó Mi Cristo Al Al Que Se Un Señor Ayúdame Servirte Para que Algún Día Pueda Estar En Tu Reino Ayúdame Ahora Sé Otro Que Antes Me hablaste Pero Pero Por Dios Dijo No Te Quise Escuchar Ahora Vengo A ti Inflorando Mi Cristo Quien 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 Perdone Por Lo Que Antes Fue Hoy En el Paraíso Tú Estarás Conmigo Le Dijo Mi Cristo Al Que Se Un Mío Hoy En el Paraíso Tú Estarás Conmigo Le Dijo Mi Cristo Al Que Se Un Mío Al Amado Sé Jesucristo Por Siempre Se Al Amado Lai 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 Toda la juventud está gozando, alto mando es el Señor, está tocando Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un brinco Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un brinco El Espíritu Santo está presente, se siente el poder en este ambiente Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un brinco Es la fiesta de Cristo, todos tenemos un brinco Danzando estoy y me siento feliz, el poder de Cristo lo siento en mí No se compara con nada Mi espíritu fuego en este lugar, mi cuerpo está listo para saltar Hasta las seis de la mañana ¡Oye! Y yo quiero saber dónde están los calcólicos ¡Con la mano arriba! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah, ja, ay, eh, eh! Bien, mis hermanos, hoy en esta hermosa noche ya Pues Una vez más ya estamos de regreso A la programación Vive feliz con Jesús Vive feliz con Jesús Véngase mañana Tendremos una poderosa palabra Que se estará compartiendo para ti Para mí y para todos nosotros O sea para todos nosotros Te invitamos a que asistas En nuestra comunidad De la renovación carismática católica De la parroquia inmaculada Concepción Y también tenemos el sábado También tenemos nuestra asamblea El día sábado Empezamos a las 5 de la tarde Estaremos realizando Ya la asamblea para este sábado A las 5 Pero se abren puertas A las 4 de la tarde Se abren puertas A las 4 de la tarde Si usted quiere llegar temprano Y llegase temprano Para que usted también pueda Ser parte de la oración Que realizan nuestros hermanos De intercesión Que están realizando Antes de las 5 Así es que hermanos Amigos Compañeros Vecinos Surgen vecinos Y a todo en general Usted es Nuestro invitado Para este Día miércoles Y día sábado Véngase No se queda en casa Y también Si usted No sabe la dirección En donde nos Congregamos En donde Nos estamos congregando Estamos ahí en el 847 Surgrin Avenida Los Ángeles California En donde En el 847 Southgrin Avenida Los Avenida Los Ángeles California Código Bozal 90015 Y si usted Quiere llamar Para oración Quieren Directamente Llamar Pues Llame también Al teléfono 213 909 4401 Y si usted Solo quiere Mandarnos Un mensaje Búscanos En Instagram Búscanos Una misión nueva En el Espíritu Santo En Instagram Y también En Twitter Búscanos Una misión nueva En el Espíritu Santo En YouTube Búscanos Una misión nueva En el Espíritu Santo Búscanos Búscanos Amar No sé No sé cómo Oír Bueno Llama Manda mensajes Y así Buscaremos soluciones Y no se le olviden Mañana Nuestra asamblea De oración Y el próximo Sábado Que viene Este fin de semana Bueno Vamos a ir Con este Con esta palabra De Dios Que Hoy en este día El Señor Nos regala Para poder Animarnos Para poder Tener ese corazón Dulce Ese corazón Lleno De felicidad Y sobre todo Decirle al Señor Que Es tiempo Señor Jesús De poder decirte Quiero estar cerca De ti Bueno Aquí tengo Un texto Para poder Empezar Y pues Compartir Esta palabra De Dios Con ustedes La palabra De Dios Dice En el Salmo 63 En el nombre Del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Oh Dios Tú eres Mi Dios Por ti Madrugo Mi garganta Está Sedienta De ti Como tierra Seca Reseca Sin agua Que Así Te Contemplo Y en el Santuario Viendo Tu Poder Y tu Gloria Porque Tu amor Vale Más Que la Vida Te Alabarán Mis Labios Palabra Del Señor Del Señor Bueno Dice Dice La palabra De Dios Este es El salmista David Está Diciendo David Oh Dios Tú eres Mi Dios Vamos Vamos a Quedernos Un poquito Aquí La palabra Del Señor Dicen En Eclesiastes Si no estoy mal Donde Dice Que toda Boca Confiesa Que el Señor Es Nuestro Salvador Nuestro Redentor Entonces Aquí David Ya lo está Declarando Con su Boca Ya lo está Declarando Con su Propio Ser Con su Propia Fuerza Diciéndole Oh Dios Tú eres Mi Dios O sea Reconocer Que Él es Dios Reconocer Que Él es Dios De toda La creación Dios De todo Ser Viviente Dios De todo Ser Que Respira Por eso Le dice Oh Dios Tú eres Mi Dios Por eso Yo Hoy En esta Hermosa Hora De la Noche Yo te Quiero Preguntar ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Tú Le Dijiste Adiós ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Le Dijiste Tú Eres Mi Dios ¿Cuándo Fue La Última Vez Fue Fue Ayer Fue Antier O O Apenas Hace Hace Unos Cuantos Minutos Entonces Si tú Tú No Hay Dijo Que Él Es El Dueño De Tu Vida No Lo Has Reconocido Que Él Él Es Un Dios Poderoso Que Él Es El Dios El dueño De Toda tu Riqueza De Todas Tus Pertenencias Todas Las Cosas Que Tú Tengas Todo El Carro La Ropa El Lo Que Tengas Tú En Tu Poder Y Si tú No Le Has Dicho Nada De Eso Entonces Yo Te Invito Que Ya Le Digas Que Confiesas Con Tus Propias Palabras Que Le Digas Tú Eres Mi Dios Tú Eres El dueño De Todas Estas Cosas Que Tengo Esto En Especial Tú Eres El Dueño De Mi Dinero De Hecho No Debemos Decir De Mi Dinero Sino Tú Eres El Dueño Del Dinero Que Yo Gano Porque Dios Es El Dueño De Todas Las Cosas Dios Solo Nos Ha Emprestado Lo Que Tenemos Tienes Un Carro Dios Te Lo Ha Prestado Tienes Cosas De Valores Dios Te Lo Ha Dado Porque Él Así Lo Ha Querido Y Aquí Dice La Siguiente Frase Dice Por Ti Me Madrugo A Ver Yo Les Pregunto A Ustedes Cuántos De Ustedes Se Han Madrugado A Temprano A Tempranito Cuántos Nadie Bueno Mira Muchas Muchas Veces De Nosotros No Cuesta Decir Yo Quiero Servirte Señor Cometemos Muchas Muchas Veces Ese Error Cuando Nosotros Decimos Señor Yo Quiero Servirte Señor Yo Aquí Soy Quiero Servirte Quiero Servirte Señor Aquí Soy Toma Mis Manos Toma Mis Pies Toma Mi Miente Mi Corazón Señor Jesús Todo Lo Que Yo Soy Tómame Me Mentirás Tú Pero La Mayor Decimos Esas Oraciones Le Decimos Le Pedimos Al Señor Que Nos Usa Pero Cuando Llega El Momento Cuando El Señor Te Dice Hermanos Santos González Mañana Te Quiero A Las Cinco La Mañana Para Ir A Vender En La Parroquia O Para Ir A Barrer O Para Ir A Orar En La Mañana A Las Cinco La Mañana Que Pasa Usted Cree Que Usted Cree Que Que Opina De Usted De Este Usted Cree Que Yo Le Diría Al Señor Si Señor Aquí Estoy Vámonos No Hermanos Si Te Piden Que Te Levantes A Las Cinco La Mañana A Las Cuatro La Mañana Señor Pero Ahorita No Porque Ahorita Me Pides Que Me Vaya A Orar Si Tengo Mucho Sueño Además Está Muy Calentito La Cobija Y Ahorita Que Está Haciendo Mucho Frío Y Pues No Entonces La Invitación Para Ti Para Mi Así Como Dice Salmista David Primero Lo Declaró Que Él Es El Dios Que Es Su Dios Segundo Por Ti Me Madrugo Entonces Todo Lo Que Nosotros Hemos Dicho Al Señor Que Que El Señor Que Nos Usa Que Nos Usa De Una Manera Especial Entonces Esta Es La Manera Tú No Yo Te Invito Que No Niegas Cuando Te Inviten Cuando Te Piden Que Vayas A Servir Cuando Te Dice La Comunidad Cuando Te Dice Tu Corneador Hermanos Santos De Tal Tu Nombre No Sé Cómo Te Llamas Y Te Dice Tu Corneador Hermano Necesito Que Vengas Temprano Mañana Mañana Tenemos El Porque 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 Hermanos Una Realidad Que Nosotros A veces Solo Decimos Las Cosas Pero No Lo Cumplimos Por eso Hay que Tener Mucho Cuidado Hay que Tener Cuidado De Decir Las Cosas Como Dice La Palabra El Señor Que Tú Si Sea Si Y Que Tú No Sea No Por eso Vamos Vamos Al Siguiente Dice Mi Garganta Está Sedienta De Ti Ahora Yo Te pregunto A ti Y La Pregunta Va Para Mí Cómo Está Tu Garganta Cómo Está Tu Alma Cómo Está Cómo Está Tu Tu Sed Estás Sediento De La Palabra De Dios Estás Sediento De De Esa Presencia Que El Señor Nos Da No Si Que Bueno Que Estás Sediento Dice El Salmista Mi Garganta Está Sedienta De Ti Oh Si Tu Y Yo Deberíamos Decirle Al Señor Así Señor Yo Siento Y Creo Que Yo No Estoy Lleno De Tu Palabra Que Yo No Estoy Lleno De Tu Unción Yo Necesito Beber Yo Necesito Beber De Esa Alegría Yo Necesito Beber Esa Felicidad Necesito Satisfacer Mi Sed Necesito Beber De Ti Cuanto Hemos Dicho Al Señor Cuanto Le Hemos Dicho Así Al Señor Pero Tal Vez Le Hemos Dicho Pero No Actuamos Entonces ¿Cómo Está Eso ¿Cómo Está Eso O sea Que Si Le Decimos Al Señor Señor Tengo Sé De Ti Señor Quiero Llenarme Más De Ti Señor Yo Quiero Pero ¿Qué Pasa Que Solamente Le Decimos De Pura Palabra Y No Actuamos No Actuamos Cuando Hay Vigilia No Nos Vamos Cuando Hay Asamblea De Oración No Nos Vamos Cuando Hay Ayuno No Nos Vamos Cuando Hay Que Ir A la Iglesia Apenas Y Nos Aparecemos Con Una Mala Gana Entonces No Hay Acción Para Que Cumpla Esta Palabra Si Tú Ya Le Has Dicho Al Señor Tengo Sé De Ti Yo Quiero Beber De Ti Mi Dios Si Tú Ya Le Has Dicho Entonces Actúa 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 De Buscarlo Asista En tu Comunidad Asista Sé Parte De Un Grupo Sé Parte De De La Comunidad Porque Si Tú No Buscas Esa Presencia Del Señor Entonces Tarde o Temprano Mi Hermano Aquí Tarde o Temprano Te Vas A Quedar Tarde o Temprano Vas A Decir Ay Señor Es Que Ya No Puedo Más Ya No Puedo Más Entonces La culpa La tenemos Nosotros ¿Por qué? Porque No Actuamos No Asistimos No Estamos Al Cien No Estamos Dando Al Cien Al Señor Por eso La Invitación En Esta Frase La Invitación Para Ti Hoy Si Tú Ya Le Has Dicho Al Señor Que Tiene Ser Si Tú Le Has Dicho Al Señor Que Que Te Llene De Su Presencia Entonces Solo Actúa Búsculo Más Al Señor Lea La Palabra El Señor Ora Al Señor Vamos A ver El Siguiente Dice Como Tierra Seca Reseca Sin Agua Mira Aquí Aquí Vamos Donde Cuando Tú Y Yo Le Decimos Al Señor Tengo Sé De Ti Mi Garganta Está Sedienta De Ti Mi Ser Está Sedienta De Ti Mi Alma Está Sedienta De Ti Pero Como No Hay Actitud No Hay Acción Ahí Entonces Nuestro Ser Nuestra Nuestra Alma Se Convierte Como Una Tierra Seca Sin Agua Se Convierte En Una Tierra Seca Donde Donde Aunque Quieras Sembrar Ahí No Va A Dar Nada ¿Por qué? Porque Está Seco Está Totalmente Seco Y No Hay Forma De Que De Fruto Entonces A veces Así Somos Nosotros Estamos Secos Estamos Totalmente Secos No Podemos Dar Frutos No Damos Frutos ¿Por qué? Porque Solo Con Solo Palabras Nada Más Le Decimos Al Señor Solo Quiero Señor Jesús Solo Lléname Pero No Actuamos No Buscamos La Presencia Del Señor No Oramos No Leemos La Palabra Del Señor No Nada 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 No Hay De Acción Entonces Por eso Que Nuestra Tierra Se Convierte En Una Tierra Seca 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 En Agua Entonces Hay Que Reflexionar Ahí Mis Hermanos Hay Que Hacer Un Examen De Conciencia Hay Que Examinarnos Hay Que Analizarnos Cómo Estamos Cómo Estamos Si Nuestra Tierra Está Seca Digamos Aquí Vamos a Ver En El Versículo 3 Dice Que Así Te Contemple En El Santuario Viendo Tu Poder Y Tu Gloria Aquí Viene Mira Aquí Viene La Parte Donde Donde La Acción Nos Lleva La Acción Donde Nos Lleva A Un Santuario Donde Me Refería Hace Rato A Una Comunidad Donde Todos Los Hermanos Oramos Donde Todos Los Donde Allí Nos Congregamos Con Los Hermanos Cantan Danzan Oran Escuchen La Palabra De Dios Lean O sea Es Ahí Donde Un Santuario Se Convierte En Un Lugar Santo Se Convierte En Un Lugar Donde Solamente Habita La Señor Jesús Hazme Un Santuario Que Mi Alma Que Mi Mente Que Mi Ser Se Convierta Un Santuario En El Versículo 4 Dice Porque Tu Amor Vale Más Que La Vida Te Alabarán Mis Labios Entonces Después De Todo Este Procesamiento Después De Decirle Al Señor Tú Eres Mi Dios Después De Reconocer Que Él Es El Dios Poderoso Que Él Es El Dios De Tu Vida Y Después Lo Siguiente Por Ti Me Madrugo Por Ti Quiero Que Mi Garganta Sigue O Que Mi Alma Que Mi Ser Siga Teniendo Sed De Ti Y Que Jamás Se 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 Seca Mi Alma Que Jamás Se Se Seca Esa Tierra Que Tengo Que Jamás Se Se Seca Esa Tierra Esa Tierra Que Que Soy Yo Para Que Pueda Dar Fruto Para Que Pueda Dar Ese Fruto Que Necesita Y Por Último La Acción Decláralo Que Él Es Tu Dios Dile Que Tienes Sed Pero Actúa 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 Para Que Hace Efecto En Tu Vida Si No Actúas Hermano Hermano Si No Actúas Entonces De Nada Sirve Decirle Al Señor Gritarle Al Señor Que Tengo Sé De Ti Lléname De Ti De Nada Sirve Porque No Hay Acción No Hay Esa Esa Acción Que Va Y Busca Y Por Eso Por Eso Que Tú Y Yo Debemos Decirle Al Señor Porque Tu Amor Vale Más Que La Vida Te Alabaré Te Alabarán Mis Labios Ahora Con Más Seguridad Le Podemos Decir Al Señor Con Más Seguridad Le Podremos Decir Señor Que Mi Ser Que Mi Alma Que Mis Labios Que Mis Dedos Todo Lo Que Soy Que Te Alaba Que Te Adora Que Te Glorifica De Una Manera Especial Por Eso Mis Hermanos Hoy En Esa Hermosa Noche Hoy En El Nombre De Jesús Yo Les Animo Que Sigan Buscando La Presencia Del Señor Les Animo Que No Se Desanimen Hay Problemas En La Vida Hay Dificultades En Nuestra Vida Cotidiana Pero No Se Desanimen Sigan Adelante Échale Ganas Invoca La Busca La Presencia Del Señor Congrégate Un Lugar Si No Tienes Donde Cómo Congregarte Asista A la Misa Asista Busca Pide Información A tu Parroquia Pide Información Busca Información Busca Información Para Poder Congregar A una Comunidad Nunca Dejas Lo Que Experimentaste Tú Tuviste Una Experiencia Con Dios Tú Tuviste Una Experiencia Donde Donde Esa Experiencia Que Pasó Sentiste Gozo Sentiste Felicidad Sentiste Que Todo Cambió Sentiste Una Alegría En tu Corazón Entonces Vuelva A ese Amor Vuelva A ese Amor Y Cómo Repito Una Vez Más Congrégate Busca La Comunidad Busca Una Comunidad Cercana Donde Vives Donde Congregas Donde Tú Habitas No Dejas Para Mañana Lo Que Puedes Hacer Así Es que Yo Te Invito Hoy En Esta Hermosa Noche Donde Tú Estás Hoy En El Nombre de Jesús Vamos A Cerrar Esta Programación En Esta Hermosa Noche Ya Que Ya Pasamos Unos Veinte Minutos Pero Lo Hicimos Con Todo El Corazón Lo Hicimos Con Todo El Corazón Yo Los Yo Lo He 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 Se Se Anima Conmigo Para Que Usted También Se Parte De Esta Programación Y Yo Les Agradezco Porque Ustedes Siempre Siempre Han Estado Conmigo Por Eso Hoy En Esta Hermosa Noche Vamos A Pedirle Al Su Momento Señor Jesús Aquí Estoy Delante De Tu Presencia Señor Aquí Estoy Padre Amado Presente Este Medio Señor Jesús Hemos Compartido Tu Palabra He Compartido Tu Palabra Con Tus Hijos Con Tus Hijas Y Pues Que Esta Palabra Señor Sea De Mucha Bendición Sea De Mucha Bendición Mi Señor Jesús Porque Solamente Tu Señor Dios De La Gloria Solamente Tu Puedes Levantar Aquel Que Está Caído Solamente Tu Puedes Sanar Aquella Que Está Enferma Solo Tu Puedes Hacer Grandes Cosas En La Vida De Cada Uno Por Eso Hoy En Esta Hermosa En Esta Hermosa Noche Esta Para Poder Señor Jesús Acercarnos A Tu Presencia Gracias 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 Papá Dios Porque Solo Tu Señor Jesús Solo Tú Nos Das Una Gran Una Gran Una Gran Bendición Para Nuestras Vidas Por Eso Bendice A Cada Uno Señor Jesús Bendice A Todas Las Familias Bendice Señor A Todos Los Amigos Vecinos Aquellos Señor Jesús Que Necesita Una Tranquilidad Necesita Alegría Necesitan Paz Necesitan Gozo Señor Hoy Quiero Entregártelo Para Que Tu Padre Amado Te Puedes Glorificar De Una Manera Especial Jesús Por Eso Todo Esto Te Lo Pido Señor En Esta Hermosa Noche Todo Esto Te Lo Pido Padre Amado Para Que Tú Te Glorificas De Una Manera Especial Jesús Todo Esto Te Lo Ponemos En Tus Manos Que Viva Y Reina Con La Unidad Del Espíritu Santo Que Es Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Amén Toda La Juventud Está Gozando Alto Mando Es El Señor Está Tocando Esta Fiesta De Cristo Todos Temos Un Ringo Esta Fiesta De Cristo Todo Temos Un Ringo El Espíritu Santo Está Presente Se Siente El Poder En Este Ambiente Esta Fiesta De Dios Hermanos Hoy en esta noche esta ha sido nuestra programación y gracias por acompañarme en este día gracias por estar conmigo por acompañarme en los cuantos minutos estuvimos aquí con ustedes estuvimos casi y bueno creo en una hora con 15 minutos y gracias por ser parte de nuestra programación saludamos hermanos Santos Roland a Ledy Luis Niñez Sandra González Carlita García Armando Chicotellac y Estefane Magaly López gracias por por estar con nosotros y pues por 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 este día también quiero saludar a mi hermana Beatriz Cabrera Dios lo bendiga me dice la hermana igualmente hermana Dios lo bendiga hermana Beatriz Cabrera ánimo en el nombre del señor ánimo seguimos adelante en la obra del señor así es que recuerden mis hermanos recuerden que estamos ahí siempre los miércoles así es que la invitación para para ustedes para que ustedes puedan venir con nosotros el próximo el próximo el próximo miércoles vamos o sea mañana vamos a tener nuestra asamblea de oración venese mañana y también estaremos este el día sábado el día sábado vamos a estar teniendo nuestra asamblea de oración y pues el próximo miércoles vamos a estar aquí vamos a tratar de empezar temprano temprano como la hora indicada 7, 7 y media de la noche hoy llegué tarde por ciertos compromisos que tuve y pues llegamos un poco tarde a poder realizar esa transmisión pero hoy estamos a la hora de la noche ya estamos ya por terminar esta noche que el señor nos regaló esta noche que el señor solamente nos dio una parece que una oportunidad para poder compartir con ustedes y pues gracias gracias y pues ya me estoy despidiendo de la programación y estaremos viéndonos el próximo miércoles el próximo martes nos estaremos viendo el próximo martes así es que y recuerden mis hermanos hay que vivir la vida feliz hay que vivir la vida pero muy feliz porque nos merecemos porque nosotros somos hijos de un rey somos hijos de aquel dios que entregó su hijo único en la cruz por nosotros por eso vive feliz disfrútalo porque el señor te la regaló a ti a ti a ti a ti por eso bendiciones mis hermanos hoy en esta hermosa noche y vamos a escuchar un alabanza y nos despedimos con este con este cántico y de esta programación que nos estaremos viendo el próximo martes y recuerda mis hermanos y recuerda vive feliz con Jesús y a su nombre y a su nombre ese piano no es como dice Cosa Ahora cántalo con nosotros vamos diciendo así al ritmo de la marimba Yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miércoles yo me gozo jueves yo me gozo viernes sábado también y al llegar domingo sigo con el gozo y sabes por qué es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miércoles yo me gozo jueves yo me gozo viernes sábado también y al llegar domingo sigo con el gozo y sabes por qué es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Un Cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo si te sientes triste si te sientes solo ven a Jesucristo y te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo si te sientes triste si te sientes solo ven a Jesucristo y te hará feliz no te confundas somos los seguidores ¿qué tal si lo cantamos todos juntos? yo me gozo lunes yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miércoles yo me gozo miércoles y toda la semana yo me gozo lunes yo me gozo lunes yo me gozo lunes yo me gozo miércoles y toda la semana el sabor original de los seguidores ¡Vaya! ¡Oble sabor! Saludos cordiales a todos los que escuchan esta música Con nosotros, ahora, los metales ¡Alabando al Señor! ¡Oye cómo suena! ¡Y esto es para que te goces! ¡Alabando al mundo con su mano! ¡Eh! 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 ¡Como dice ese saxo! ¡Que se le importa! ¡Viva! ¡Viva!